¡5.490! ¡4 millones de euros! A Perla Gavidia y a sus dos hijos, la Navidad les llegó temprano. 5.490, premiado con 4 millones de euros en cada serie. La madre peruana estaba con sus dos hijos en la audiencia del Teatro Real de Madrid, donde todos los años los niños del colegio San Ildefonso anuncian los números ganadores de la lotería navideña conocida como El Gordo en España. Y le pegó al premio mayor unos 425 mil dólares que le cayeron como su nombre, de Perlas. Ahora mismo estoy desempleada, yo fui una de las desempleadas del Palacio de Gobierno, estaba trabajando en la hostelería durante casi 20 años. Hace tres años que Perla no trabaja, pero el boleto por el que pagó poco más de 20 dólares le cambió la suerte. Ahora ya tengo para la universidad de mis hijos, es lo más importante. Además piensa comprar una casa y donar a una iglesia. Como ella, muchos festejaban la lotería que inició en 1812 y que anuncia la llegada de la Navidad. Las tiendas que vendieron boletos ganadores celebraban la buena fortuna de vender uno. De los múltiples boletos ganadores con el mismo número. Y este año la lotería superó los 2.600 millones de dólares en premios. Para los afortunados como Perla, un inesperado regalo navideño para comenzar el 2023 con el pie derecho.